muy buenas amigos qué tal bienvenidos otra vez a mi humilde canal bueno 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 hoy antes de nada antes de nada de verdad daros las gracias a los nuevos suscriptores a la gente que me está siguiendo poco a poco de verdad que darles las gracias porque poquito a poco vamos subiendo y de verdad que si te gusta este vídeo por favor dale un like comparte y si ya sería la de dios que te suscribieras vale dicho el entrante para que veamos voy a hacer 22 test en el en el given benchmark vale 2 3 1 normal sin hacer under 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 bolt vale under club como le queráis llamar vale para que veamos la temperatura de serie normal o sea cuando te pones la tarjeta y no le haces nada a la temperatura que te va y hace un de un poquito de under bolt de acuerdo intentaremos no perder la potencia y bajar unos cuantos grados a la tarjeta vale porque tenéis que entender que esta tarjeta normalmente se va a poner a 70 75 grados de acuerdo 75 77 78 yo más de 78 80 grados no lo recomiendo vale pero para que no estéis mirando el juego y mirando todo el rato arriba tarjeta para que no se exponga a 80 grados vamos a intentando ponerlo fácil de acuerdo para qué para que esté más o menos a una temperatura buena sin perder mucha potencia o sin pedir nada de potencia de acuerdo vamos con el primer pez más de acuerdo con el primer pez más de serie a ver qué temperatura nos da y luego haremos un segundo de mar con el under bolt que voy a poner por si tú lo quieres poner también para que cales unos cuantos grados menos venga hasta ahora amigos dentro vídeo msi vale lo tengo totalmente normal vale tengo el ventilador no tengo hecho nada vale aceptamos veis lo tengo todo de serie vale normal entonces vamos a hacer así el bec más vamos a poner un ultra así tal cual y le vamos a dar al run esto lo tenía los imponer y ahora lo pongo ahí está vale utilizamos vamos a ver a cuántos grados se nos pone en este primer pez más que es de serie y vamos allá y y Aquí tenéis, nos ha dado 111 FPS, un poquito más, 111 y algo Y 82 grados, amigos, 82 grados Vamos a continuar con el segundo vídeo Bueno, ya habéis visto el primer Begmar Lo que nos ha salido, creo que nos ha dado 111 Luego al final del vídeo pondré la comparativa, ¿de acuerdo? Y ahora, para hacer el Underbolt sin intentar perder potencia de FPS ¿Vale? Sin intentar perder potencia de FPS ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente Aquí lo vamos a bajar Desmarcamos la palometa Vamos a ponerlo aquí a 88 Y aquí lo vamos a poner a 77 Bueno 90 y 77 ¿Vale? 90 y 77 Bien Aquí lo vamos a poner 200 Ponemos 200 Y aquí vamos a poner 400 Y aquí 200 Y aquí 200 Intro Como he dicho Que no le voy a dar intro, chicos, perdonad Y aquí 400 455 no, 400 Intro 200, 400 200 a lo mejor es mucho Yo no lo recomiendo, no 190 190 ¿Vale? Vamos a poner 190 Intro 90, 77 190 Vale, perfecto Y aquí vamos a habilitar el ventilador Porque como he reseteado para poder volver a hacer la prueba Es normal que se habilite ¿Vale? Siempre mirar que esto esté habilitado, por favor Recomendirlo hemos 90 77 190 Y 400 Se puede poner a 200 Pero yo no lo recomiendo No pasaría nada Pero yo no lo recomiendo 190 Y 400 Marcamos Y minimizamos Vamos a empezar Yo Sinceramente Sinceramente Tengo que cerrar esto Porque me estaba haciendo un backbar anterior ¿Vale? Sinceramente Aquí lo tengo Cierro esta Porque tenía dos abiertos No sé por qué Le voy a dar el room Antes creo que sinceramente Me estaba dando 111 de FPS Si no estoy mal Mal equivocado Pero yo no busco Lo que es el FPS en sí De 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 Pérdida de FPS Que a lo mejor Aún así le ganamos FPS Con esto Vamos a intentar reducir Lo que es Esto de aquí Que no se nos ponga 80 82 Como antes Y vamos a intentar Que tenga 111 O más Vamos allá Pasar el vídeo deprisa Sin truco ni cartón Porque si no Esto se demora un montón Arrimado y todo Bueno, 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 bueno ¿Qué tenemos aquí? 76 grados 75 76 Todo el benchmark Y ojo Ojo 118 FPS Es decir Hemos reducido 7 grados Por lo menos La temperatura Y hemos ganado 7 8 FPS Fantástico De verdad Fantástico Muy bien Bueno, ya estamos aquí de vuelta Después de hacer las pruebas Pues podéis ver Mira En el primer Becmar Fijaos Nos ha dado 82 grados Vale, lo pongo en grande 82 grados Y 111 FPS ¿Vale? Muy a tope Y en el segundo Que ya hemos hecho El segundo Becmar Con el Underbolt ¿Qué sorpresa? Nos ha dado Más FPS 8 o 9 FPS más Y 75 76 grados Esto es así Simplemente he hecho este vídeo Pues para que podáis Podéis Intentar que no se caliente Tanto vuestra tarjeta gráfica Y espero que os haya ayudado Si os ha gustado el vídeo Pues darle un like Y si no un dislike Y ya sería la idea Que suscribirais Muchísimas gracias Y hasta pronto amigos